Si usted se va de parranda Cada vez que le dan ganas Yo me voy con mis amigas Todo el fin de semana Si usted se va para los toros Siempre con sus amigotes Yo agarro mis vacutales Y a ver quién me para el trote Y no pretenda el tenerme de rodillas Creyéndose maravillas El macho más importante Que hombres y tos como usted Hay muchos más adelante Yo siempre en casa Y usted con su desperpajo Calla arriba y calla abajo Dejándome solitaria Mientras tanto yo buscando a otro Que me dé la talla Yo siempre en casa Y usted con su desperpajo Calla arriba y calla abajo Dejándome solitaria Mientras tanto yo buscando a otro Que me dé la talla Si usted se va Si usted se va Yo también me voy ¡Hermoranilo! ¡Abrazo! 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 Hogareño y abnegado Y usted va de fiesta en fiesta Sin importarle más nada Ojo por ojo Y también diente por diente Se acabó la complaciente La India se puso brava Pues lo que es bueno Pal pavo es bueno Para la pava Ojo por ojo Y también diente por diente Se acabó la complaciente La India se puso brava Pues lo que es bueno Pal pavo es bueno Para la pava ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!